La política de incremento de colecciones en un museo es un objetivo fundamental para la institución. Las colecciones son vivas y hay que tenerlas al día, día a día con ellas. Una de las formas de llegada de estas colecciones son las donaciones. En la exposición Acogiendo Patrimonio, que hoy mostramos en la Casa de Colón, se enseñan las donaciones recibidas a lo largo de los últimos tres años y de alguna manera son un ejemplo de compromiso de la ciudadanía con las instituciones. 250 piezas de las cuales hemos hecho una selección y mostramos en la Casa de Colón, en las tres salas de exposiciones temporales, unas 50 aproximadamente. Estamos viendo artistas de primer nivel como una espectacular tabla flamenca de la leyenda de Santa Catalina, tres Bartolomé Esteban Murillo y un fantástico Juan Carreño de Miranda, una virgen espléndida. Un cuadro de José Luzardo que hace referencia a la balsa de la medusa Jericol, estableciendo un juego con el espectador muy interesante. Perú, esos andes que no teníamos en la Casa de Colón en la cripta. Piezas tan interesantes como la de Antoni Arbonier, Ricardo Montedeoca. Cuando alguien muere en Valleseco, fallece, tienen que llevarlo hasta el cementerio que está fuera del casco urbano. Y lo que hacen es una especie de procesión, todo el mundo con paraguas, porque allí suele llevar bastante todos los días. Y él estaba dándole vueltas a una pieza de a ver cómo podía hacer eso, con caminos, figuras, gentes, paraguas. De esta manera venimos a completar un trabajo importante, un trabajo de investigación, un trabajo de limpieza de obras, de restauración, por supuesto de todo lo que tiene que ver con ese ensamblaje importante y complejo que supone el legado artístico, plástico y artístico, de todas las obras, muchísimas obras de arte, que forman parte de esta colección pública, la más importante de Canarias, que por supuesto atesora el cabildo insular de la isla. La exposición muestra ese objetivo fundamental de incremento de las colecciones públicas que forman parte de nuestro patrimonio. Lo importante es tener la conciencia y tener la gratitud hacia las personas, hacia las familias, que han donado desinteresadamente esos bienes, esos patrimonios que han tenido tanto tiempo con ellos y que a día de hoy están en un museo y la gente puede disfrutar de ellos. Y nosotros también como museo se cierran todas las funciones, podemos investigarlos, podemos exponerlos y en definitiva podemos apreciarlos.